Soy un parafundo, al de la calle suaveño, donde solo pido un beso y te daré mi corazón, que es lo único que tengo. Soy un parafundo, al de la calle suaveño, donde solo pido un beso y te daré mi corazón. Soy un parafundo, al de la calle suaveño, donde solo pido un beso y te daré mi corazón, que es lo único que tengo. Soy un parafundo, al de la calle suaveño, donde solo pido un beso y te daré mi corazón, que es lo único que tengo. Amén. 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 Amén.